Baby Alive, Bebé Hada Mágica. Solo paso la varita mágica y mi bebé quedará linda. Ahora vamos a ponerle las alas. Después, cambiamos el pañal y la vestimos. Y mi bebé ya está lista para la fiesta. Ahora los bebés están más lindos que nunca. ¡Magia! Nueva Baby Alive, Bebé Hada Mágica, de Hasbro.